Es una mujer la que toma fuerza para ocupar la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, así lo acentuó el legislativo de ese partido en el Congreso local, Érico Toñeto Carmona, quien no dudó en mencionar el nombre de Socorro Quesada como la figura más fuerte dentro del partido. Bueno, nosotros como Nueva Izquierda estamos apoyando a Socorro Quesada, es la que nosotros vamos a impulsar para la próxima presidenta del partido, hemos tenido grandes avances, ya tenemos hasta ahorita dos acuerdos con dos corrientes de nuestro partido, estamos en pláticas con ADN que seguramente también se va a sumar, hemos estado platicando también con Jorge Méndez que es el representante de IDN aquí en el estado y con muy buenos resultados vamos avanzando y seguramente vamos a ir en un gran bloque. No creo que podamos ir en una sola fórmula, seguramente se va a presentar otra fórmula más, pero que estamos seguros que con este gran bloque que estamos construyendo vamos a llevarnos la presidencia, la Secretaría General y la mayoría del Comité Ejecutivo Estatal. El líder de Nueva Izquierda, Erick Cotoñeto, insistió que la dirigencia del PRD está lista antes de que finalice el mes de septiembre, a más tardar sería el último sábado del mismo mes, inclusive dijo que ya se tiene la lista de nombres de quienes integrarán las diferentes carteras, tanto de presidente y secretarios del Comité Directivo del PRD. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.